Cuando yo te veo, solo siento ganas de llorar. Entonces me acuerdo y lo intento olvidar. Cuando te veo, solo tengo ganas de correr. Entonces tropiezo y me vuelvo a caer. ¿Por qué no soporto ver algo muerto? ¿Por qué yo lo echo de menos? ¿Por qué no soporto ver algo muerto? 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 Gracias.